Tachira, potencia informativa. Militantes que aspirarán o que aspiran a estar en un cargo de elección popular o que pueden estar también pensando en ubicarse en alguna responsabilidad dentro de la meditación pública. La idea nuestra es fortalecer aún más la moral y la ética de nuestro pueblo, que ha sido, digamos, manipulada permanentemente con unas orientaciones neoliberales, capitalistas, donde lo que priva es lo individual y no lo colectivo, lo que priva es la competencia y no la confraternidad. Entonces nosotros, bueno, estos talleres de formación están planteados en ese nivel. O como decía el comandante Che Guevara, la creación del hombre nuevo en función de tener una amplísima conciencia revolucionaria, tener una claridad en cuanto a las luchas que se plantean los pueblos y, en este caso, el pueblo venezolano. Esta estructura del partido que estamos construyendo a través de los círculos de lucha popular están dirigidos a consolidar el poder popular, que desde que nuestro comandante supremo Hugo Chávez planteó la necesidad que existía de la articulación de todas las organizaciones sociales a través de un instrumento que son los consejos comunales y las comunas. Y le sale entonces ahora a este partido y a la revolución bolivariana consolidar la organización del pueblo, construir el poder popular para que el pueblo pueda tener, digamos, la suficiente... pueda asumir el papel protagónico que está dado en la revolución bolivariana. Y pueda también ser garante de la soberanía y la pueda ejercer con mucha claridad y sin manipulación. Y al mismo tiempo también ese poder popular, junto con el partido, poder enfrentar todas estas conspiraciones, guerras económicas, guerras petroleras, guerras financieras, ataques de manipulación y de mentiras que la derecha nacional e internacional pretende hacerle a la revolución bolivariana con la intención de desestabilizar, con la intención de quebrar el Estado de Derecho y con la intención de romper, como lo hizo ya en el 2002, lo que es la voluntad de nuestro pueblo que se expresa en la elección del presidente constitucional de la República Bolivariana como es el compatriota Nicolás Maduro. A eso también, y estos encuentros y este sistema de formación está montado también para garantizar y consolidando a la vanguardia que garantice entonces la estabilidad democrática en nuestra patria. Tachira, potencia informativa.